Con la exposición La Vuelta al Mundo en 80 Bicicletas se cuentan esas historias de individuos, familias y grupos que han apostado por otros modos de vida, resistiendo a la monocultura del automóvil, compuesta de ensayos y 80 fotografías. En esta obra se muestra la importancia de la bici en el tipo de ciudades que hoy habitamos. Estará vigente hasta el mes de febrero en la Casa de la Ciudad. La bici es una moda de más de 120 años de existencia y el espacio democrático que crea este medio de transporte con el que ahorramos energía, enfermedades y espacio, además de configurar personalidades, es el elemento central de esta exposición que promueve la reflexión acerca de los beneficios de transportarse en ellas. Cabe resaltar que de 600 fotos fueron 80 las seleccionadas para este importante proyecto, el cual se basa en investigaciones sociológicas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. MBM Televisión, Karime Cruz.